En esta puta ciudad Todo lo que te desea Matan a poder con el sol Matan a poder con el sol El higga su higga ciudad Tan que te pierdas Matan a poder con el sol El higga su higga ciudad Que te pierdas No quiero salir a tomar, no quiero salir a la casa No quiero empezar a pensar que no se te hacía ver el relojón Oh, 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 oh Por mi cabeza, por mi amor, por mi vida, por mi Maldito perro, me he dicho que no se te hacía ver el relojón Oh, 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 oh Es lo que quieres de mí Es lo que quieres saber No me verás valorizado No me verás valorizado No me verás valor Quisiste que ya no soy yo Es que sólo es todo que a gente Maldada por el sol en el sol Maldada por el sol en el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!